Muy buenas tardes, audiencia vanguardia de Veracruz, es en el municipio de Cerro Azul, donde para garantizar la seguridad de los cerrosulenses, las fuerzas federales de seguridad han emprendido un operativo vía aire, así como por tierra, donde participan efectivos de las fuerzas federales con el apoyo de un helicóptero en las diversas colonias que conforman la cabecera municipal de Cerro Azul, lo que ha causado gran expectación entre la ciudadanía de este municipio. Esto acontece en el municipio de Cerro Azul, ubicado en la zona norte de la entidad veracruzana, donde al mediodía de este viernes, este operativo con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México, se están llevando a cabo acciones para garantizar la seguridad de los cerrosulenses. Vanguardia de Veracruz les lleva a ustedes las noticias más sobresalientes que acontecen en la zona norte de la entidad veracruzana. Como ustedes podrán observar, son las unidades aéreas que están participando en este operativo para garantizar la seguridad de los cerrosulenses. Es en diversas colonias de la cabecera municipal donde se puede apreciar este dispositivo de seguridad emprendido por las fuerzas federales. Vanguardia de Veracruz les lleva a ustedes las noticias más sobresalientes. En esta ocasión los saludamos desde el municipio de Cerro Azul, donde este operativo de las fuerzas federales está garantizando la seguridad de los habitantes de este municipio. Esto con el objetivo para evitar surjan delitos o se cometan actos que puedan interferir en la vida de los cerrosulenses. Así las cosas en el municipio de Cerro Azul, donde se lleva a cabo este operativo por parte de las fuerzas armadas con el objetivo de garantizar la seguridad. Con estas imágenes nos despedimos. Hemos transmitido para ustedes desde el municipio de Cerro Azul, ubicado en la parte norte de la entidad veracruzana. No sin antes recordarles que nuestros ejemplares los pueden adquirir en tiendas de autoservicio y puestos de revistas donde encontrarán la mejor información que les lleva a ustedes. Diario Vanguardia de Veracruz. Quien nos mantiene informados es el mejor diario de la zona norte de la entidad veracruzana, así como en el estado de Veracruz, Puebla, Hidalgo, entre otros estados de la República Mexicana. Nos despedimos. Que tengan un excelente día.